E ahora yo sé Amor, yo te vine a buscar Para hablarte y mi amor entregarte Mi vida, te busqué en ese lugar Y ni una foto tú ya pude encontrar Amor, te quiero, te extraño Me muero si Dios me mete su mano Te quiero, te extraño Me muero si Dios me mete su mano Amor, yo lo he parado de tomar Pensando dónde te voy a encontrar A la gente me he cansado de preguntar Si no te han visto, no te han visto llegar Amor, te quiero Te extraño Me muero si Dios me mete su mano Te quiero, te extraño Me muero si Dios me mete su mano Me muero si Dios me mete su mano Te quiero, tegramos Esa cosita ahí Lo hizo el varón El varón Adiós, tendré que ponerme a orar Para ver si apareces en este lugar Camine y sin saber dónde parar Te busco y no te puedo encontrar Te quiero, te extraño Me muero si es momento en su mano Te quiero, te extraño Me muero si es momento en su mano Te quiero, te extraño Te encuentro, aunque sea extraño Te quiero, te extraño Te encuentro, aunque sea extraño Para ver si Sí 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 Gracias por ver el video.